¿Qué quiere mi niño? Aurilla del río Bravo, que no nací en la escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Mañaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Como decías que llamaba Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Emilio le contestó No había pedido por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que está de este paso No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella medio se inspiró Luego se mató Laurita De los corridos ya de veras Solamente los nombres y lugares han sido Cambiados por obvias razón ¡Suscríbete! Primera 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 Gracias.